¡Moré, doctor! ¡Moré, doctor! Aquí está el negro de Estrada, señoras y señores. ¡Se viene River! Aquí aparece el equipo que dirige Ramón Díaz. ¡Moré, doctor! Marcelo, señor, ¿cómo te va Diego? ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Cómo estás? Bien, bien, contento por el seguimiento, contento por el espectáculo. ¿Estás nervioso? Me imagino que las piernas ya no te tiemblan más. Por supuesto que uno se pone un poco tenso, pero bueno, cuando toque la primera pelota, me va a pasar. ¿Por dónde hay que entrarle a River? ¿Cómo hay que hacer para ganarle? Apretarlos en su campo, no dejarlos salir y por sobre todas las cosas no dejarlos a eso que creen. Para la gente de Boca es un partido especial, para vos también por las cosas que se han hablado en la semana. Sí, no, es un partido especial para todo Boca y yo formo parte de la familia boquense. Gracias Diego. Un aliento de un sordecedor baja desde las tribunas populares y también de los sectores de platea. Marcelo. Señor. Porque están tratando Bisuste, que es uno de los asistentes deportivos, está tratando de convencer a Francescoli para que vaya a hablar con los hinchas de River. No entiendan que tienen que ir por acá. ¿Cómo que se forra? A ver si nos hacen un favor porque así es imposible. Estamos dando comunicado y no pasa nada. Si no hay problema antes que empiece el árbitro, me llaman y yo le digo. No empezamos. Eso, recién Diego decía que para ganarle a River hay que presionarlo y que vos no tenés que agarrar la pelota porque si creás corre el riesgo. Pienso lo mismo de Boca, así que estamos a mano. Él es un fenómeno, siempre lo dije, así que esperemos poder controlarlo y controlar un partido que es muy difícil. Eso, hubo munición gruesa esta semana. Muchos hablaron de ganar para arruinarle la fiesta. Otros tipos como el Mono Burgos fueron más cautos y declararon que hay que ganar por el orgullo. Todos, nosotros queremos ganar por la rivalidad porque pienso que un equipo juegue o juegue algo o no se juegue está hecho para ganar. Sobre todo siendo un equipo grande, así que no importa la fiesta de Boca, a nosotros nos importa ganar nosotros. Gracias. Quiero agregar algo respecto de lo que se le solicita a Francescoli para que abandonen su posición los hinchas de River. Esto ya ha sido convenientemente analizado por aquellos que en la psicología deportiva han hecho un estudio respecto de las conductas de los hinchas y de las hinchadas. Si se lo pide un árbitro, si se lo pide la autoridad, difícilmente se vayan. Si se lo pide un referente que ellos han elegido, el caso de Francescoli, es posible que puedan hacerle caso. Porque ellos creen que Francescoli es uno de ellos. Ellos están seguros de que Francescoli es su representante adentro de la cancha. Y si él les hace un gesto o les hace un pedido, ellos podrían retirarse del lugar. Es bastante compleja la cosa, veremos si es absoluta y totalmente cierto o si estos que están ubicados en este lugar se van a decir abandonando. ¡Casi tenes pelotazos! Bueno, vamos con Cani, vamos mientras se acerca a la posición de Aníbal Jai, los capitanes. El Enzo por River y Fabián Gustavo Carrizo por Boca Juniors. El hecho de que hayas jugado alguna vez en River, que hayas iniciado ahí, ¿hace que esto sea más especial que lo que ya significa por ser Boca-River? Siempre es especial. Yo no lo había jugado en la cancha de Boca, obviamente, con la camiseta de Boca. Pero es espectacular, toda la gente. Es un clásico para el espectáculo, porque no todos los días se ven partidos así con el entorno que se vive un clásico durante la semana. Y por eso ahora estamos acá, adentro del campo y acá está la verdad. Vos jugaste con la camiseta de River aquí contra Boca. Contame qué puede estar sintiendo un jugador de River. No, pero ya hace mucho tiempo que yo tengo un gran recuerdo de la gente de River, porque me inicié ahí y fue una parte importante de mi carrera futbolística. Pero pasaron muchos años y tengo un gran recuerdo, sí. Pero ahora quiero ganar para Boca. ¿Cómo vas a jugar? ¿Alguna indicación especial de Bilardo? No, pues yo me voy por todo el frente de ataque, como siempre. Después veremos adentro del campo dónde está mejor para ir, dónde es más fácil. Gracias, Cani. Chao. Ganó Enzo el sorteo. Es también interesante observar cómo están trabajando para ir llevándose los papelitos hacia los costados del campo de juego. Es una muy buena escritura. Tienen una máquina para tirar papelitos y después tienen otra máquina para sacar los papeles. ¿Sabe, Enrique, que usaron las mismas máquinas? Es como un mortero lanzador de papeles. Son los mismos que usaron el día de la final de la Copa Libertadores. Así es. Ahora, vamos a estar atentos, Miguel, a la actitud de Enzo Francesco y a ese pedido que le hicieron, porque todavía son muchos los simpatizantes de River que están ubicados en ese galero que está delante de una de las tribunas populares. El abrazo de Francesco Limaradona. Estos son los 11 titulares de Boca. El número 1 es Carlos Fernando Navarro Montoya. 2, Fernando Gamboa. 3, Carlos Javier McAllister. 4, José Horacio Basualdo. 5, Fabián Carrizo. 6, Néstor Fabri. 7, Alfonso Amí. 8, Claudio Canilla. 9, Cristian González. 10, Diego Maradona. 11, Juan Sebastián Verón. El técnico es Carlos Salvador Villar. Allí van hacia una de las áreas donde va a estar Burgos durante este primer tiempo. Enzo Francescoli. Ahí les está pidiendo a los hinchas de River que, por favor, abandonen esa posición peligrosa en la que en este momento están ubicados. Veremos cuál es la respuesta de los hinchas de River. El pedido del sistema. Se no quería. Francescoli no quería. Pero, bueno, se lo han pedido de tal manera. Él no quería porque él entiende que esto es responsabilidad de los organizadores del espectáculo en última instancia de aquellos que tienen la obligación de mantener la seguridad. En esto, ¿no? Le dio una bola bárbara, Benzo. No se va y River no se va. El argumento que usaba era, se pueden caer. No pasa un poco. Para, no se va y no se va y Jai sigue con los brazos cruzados. Y esto no empieza hasta que no se vayan, seguro. A propósito de Miguel Fernández, los 11 titulares. ¿Y ese qué hace en la cancha? Los 11 de River. Con el número 1, Burgos. El 2 es para Ayala. 3, Altamirano. 4, Hernán Díaz. 5, Astrada. 6, Rivarola. 7, Amato. 8, Escudero. 9, Francescoli. 10, Lavallén. Con el número 11, Cedrés. Ramón Ángel Díaz es el director técnico de River. Bueno, allí la imagen de Carlos Fernando Navarro Montoya detrás del arco que va a defender durante los 45 minutos iniciales ubicados los hinchas del equipo local. Los jueces de línea siguen en el círculo central. Aníbal Jai no va a dar la pitada en la iniciación del encuentro hasta que no sea desalojada la irresponsable posición que han adoptado unos pocos hinchas de River. Esa que ustedes tienen ahora en la imagen. Son muy jóvenes. Muy, pero muy jóvenes. Y van haciendo frutuos, ¿eh? Pero son muchos. El saludo de Pablito Lavallén con Diego Armando Maradona. En realidad Pablito lo que quería era la foto con el 10. Los dos grandes. Se quieren, se adoran, se admiran y se respetan. El saludo del paraguayo Ayala, primer marcador central. También quiero una foto con Diego. Y lo vamos a tener el próximo partido de la selección argentina en la cancha de River. Frente a Paraguay. ¿A quién? Gracias a Quintores. Qué actitud va a subir el árbitro, no se retira nadie. Porque además nadie les dice, salvo la voz que llega por los altoparlantes del estadio, que deben retirarse de ese lugar. Cada uno que baila. ¿Qué haces, Claudia? No, con la vieja y las minas. ¿Qué haces, Claudia? No, con la vieja y las minas. Ahora, hasta dónde, Enrique, afecta a los protagonistas, si estoy hablando de los jugadores, el trabajo previo que se hizo fundamentalmente con los preparadores físicos al precalentamiento para la disputa del partido y para la mejor condición, ¿no? Sí, en algo los afecta. No mucho, porque siempre tienen un residuo de cuanto hace al calentamiento previo que les da todavía un calor natural precompetitivo por media hora, fácilmente, ¿no? Pero de todas formas, si el jugador no se mantiene en actividad, se va a comenzar a enfriar. Sigue cruzado de brazos en el círculo central, el árbitro del partido, señor Aníbal Jai. Ahora algo estaba charlando con Fabián Carrizo y con Diego Maradona. Le pidió el ok a Navarro Montoya. Señoras y señores, esto está por empezar. Ahora lo que quiere Jai es que se vayan los asistentes deportivos, los bomberos y los policías que quedaban en el campo de juego. Claudio Polcari, Diego Armando Maradona, para que se levante el telón del Superclásico. Señoras y señores, ya llegará la orden. Ya la pelota la tiene Diego Armando Maradona. Aquí se viene el Pepe Basualdo. Chami está apareciéndose el primer avance de Boca. Aquí está Alfonso Chaví. Altamirano lo marca por la duda. Cruza para arriba. Parola y tiró de esquina en el primer avance de Boca. Favorece a Boca. Le va a entrar Diego Armando Maradona. Ya está Fabi en el área. Ya llega Carlos Javier McAllister. Basualdo cerquita de Diego, pero Diego le va a pegar con la zurda. Todo River se está defendiendo. Allí llegará al centro de Diego. Chami. Quería Fabri. Señoras y señores, hay saque desde el arco que favorece a River. Es buena esta realmente porque la pelota viene cerca del primer palo. Chami que la cambia. Burgos que estaba en el primer palo corre desesperadamente para el otro. No podía ver bien. Claro que la pelota quedó incómoda para Fabri, ¿no? Allí le va a pegar con su pierna derecha Germán Adrián Ramón Murgo. Viene Diego. Allí Diego de primera para Canigia. Estaba bien parado el paraguas. Allá la allí quería y pudo despejar el jugador. Díaz se viene ahora intentando. Escudero. Allí va Escudero. Lucha McAllister. No puede porque hubo falta. Y hay tiro libre. La falta fue del Gabi. Que ya hicieron rápidamente los de Boca. Aquí está Basualdo. Este es el Pepe Basualdo. Canigia era el que intentaba. Salía desde el fondo ganando a Yara. La pelota la tiene Francescoli. Lucha con Diego que fue el que recuperó Limpio. Este es Fabri. Aquí se viene la brujita Verón. Xavi le manda la mano. Xavi le manda la mano. Sigue Verón. Sigue Verón. Aquí está Verón. Y aquí está Carrizo. El capitán de Boca. Insisten con el Pepe Basualdo. Yami es el único que por ahora está en el área. La pelota la tiene Carrizo. ¡Ah! La había pisado a Yara. El rebote en Escudero. Y ya la tiene Cedrez tratando de tranquilizar a River. Este es Pablito Navallén. Aquí está Lenzo. Este Francescoli la picó para el Gaby Amato. Viene Lavallén con el estacarrizo. La pelota es de River. Está armando un lindo partido. De todas maneras muy peleado. Sale Fabri a tomarlo a Francescoli. Sobre el otro lado va McAllister esperando tomar a Mato. Cuando este venga de punta se retrasa un poquito a Verón. Invoca Juniors que trata de tener la iniciativa en el partido. Allí estaba despejando Gamboa. Gana Metro sobre el sector izquierdo el equipo que dirige Ramón Díaz. El que va a meter es el negro Ricardo Altamirano. Viene para Lenzo Francescoli. Sobre el, como dijo Macaya, estaba Fabri. Allí Carrizo. Ya tiene la pelota para Boca. Sale con la brujita Verón. Delante de él está el Diego. Este es Verón. Allí está Verón. Viene buscando el Pepe Basualdo. Señoras y señores Basualdo pide pero no le dan. Allí viene el cambio para el Pepe. Aquí aparece Basualdo. El Kili lo vio bien. Aquí se viene Diego. Este es Diego. 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 No hubo infracción. Dice Aníbal Kaj que está al ladito. Yamiche recupera Basualdo que no puede. Lateral para River. Muchachos ustedes me dijeron que el campo estaba en muy buen estado. Pero yo creo que está resbaladizo. Que está flojo. Aquí lo vemos a Maradona. Que está blando. Los jugadores de River tienen inconvenientes en hacer pie. Aquí no hay falta contra Maradona. Había intentado pasar bien entre dos contrarios. Es cierto lo que dice Enrique. Hay algunos sectores que están blando. Yo lo comparaba con relación al último partido que hicimos de Boca. En donde faltaba Césped. Y estaba muy muy en mal estado. Se viene un nuevo lateral que favorece a River. El jugador Ricardo Altamirano en el ingreso. Estaba metiendo Altamirano. Consolidado. El futuro en primer lugar. Son los suplentes que acompañan al doctor Bilardo en Boca. 12 yorno. 13 medero. 14 yunta. 15 peralta. 16. Scoto. Despegaba Fabri. Basualdo. Esa pelota se fue. Eso es lo que estaba marcando. El señor Bertone. Bertone marca el ataque de Boca y la defensa de River en este primer tiempo. Y Olagüe está en el otro sector. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto, sí. La pelota la tiene Pablito Lavallén. Viene pidiendo escudero. Prefieren jugar. Con Cedrez. El que había tocado era Basualdo. ¿Quiénes son los suplentes de River? Con el 12, Irigoitía. 13, Corti. 14, Juan Gómez. 15, Solari. Y 16, Rossi. Ya en el lateral anterior, Ricardo Altamirano había pedido cambio de balón. Le dio bola ahora a Aníbal Jai. Allí estaba despejando Fabián Carrizo. Intenta el Kili. Señoras y señores, aquí está el zurdo mediocampista. Este es otro zurdo. Se llama Diego Armando Maradona. Le apanaron a mí la pelota. Cedrez. El Enzo. Seviro Hernandía proyectándose. Presiona Boca tratando de recuperar el Kili. No hubo infracción. Sí hubo falta. El negro de Estrada que protesta. Tiro libre que favorece la mitad de la cancha. A Boca. Acá no se puede perder un segundo. Enseguida rodeado el jugador que lleva la pelota. Este es Carlos Javier McAllister. La pelota la tiene Verón. McAllister se va sobre el lateral izquierdo. Arranca la burjita. Verón, 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 Verón. Verón, se viene pasando el Kili. Allí venía Basualdo. La pelota que estaba rebotando en el Kili González cuando intentaba Pablito la Ballena. Isaac desde el arco que favorece a River. En cinco del primer tiempo, el Superclásico está cero a cero. No pudo pasar tres cuartos de cancha River. Boca lo salió a apretar bien arriba. Le ha ganado 20 metros en el campo. Le pegó otra vez Malburgo. Por eso la tiene Shami. Arranca, quiere, pero no puede Shami. Falta, dice Aníbal Jai, del delantero. Ahora sí hay indicaciones en el banco de River para Escudero que vaya algunos metros más arriba. Y a Mato, bien de punta, del centro a la derecha. También hay indicaciones para Canigia que juega bien abierto sobre la izquierda. Depejaba el jugador Fabri. La estaba encontrando Escudero. Con él estaba luchando Verón. La Ballen de primera. Este es el negro Estrada que vuelve a la primera. Allí intenta Cedrés. El que gana es Carrizo. Allí el Kili. Otra vez Carrizo. La pared y el Kili que quiere meter. Rebotaba en el negro Estrada que era el que venía presionando. Carlos Javier McAllister, lateral para River. Está tranqui, ¿eh? ¿Qué le pasa al negro Estrada? Nada, cambió una pelota. ¿Cuánto valen las plateas? Mucho, ¿no, Marcelo? La que están acá arriba de los bancos. Cedrés. No tengo la menor idea. Cedrés. Aquí la pelota la tiene Pablo. La Ballena. Aquí está la Ballena. La viene pidiendo el Enzo. El que afana. Viene Fabri. Aquí arranca el Diego. Sigue Diego. La pide el Cani. La tiene Canigia. Sigue Canigia. Viene para Xami. El negro Estrada era el que llamaba Rivarola. Era el que estaba completando. Nuevamente intenta Boca. Allí está la Tota. Este Fabri. Aquí está el Pepe. Va Sualdo. Gamboa. Verón abierto sobre el sector. Izquierdo. Allí está Gamboa. Se viene la Brujita Verón. Aquí está Verón. Escudiero era el que estaba tapando. Xami adentro. La pelota para el Kili. El negro Estrada que marca. El Kili que sigue. Diego acompaña. La tiene Diego. Señoras y señores. Recupera River el balón. Una mano intencional del Gabi. Estoy hablando de Amato. Lo tiene Bocas-Uños muy apretado a River. Aquí está el brazo de Amato bajando la pelota. Verón que va a insistir. Canigia que quiso devolver. Hay imprecisiones en el Cani. Allí intenta otra vez Boca. Este es el Diego. Sigue el Diego. El negro Estrada que mete el pelotazo a la búsqueda del Gabi Amato. Como último hombre se había quedado Gamboa. El mono obligado con el pie. El Gabi que lo viene a presionar. La salida es con McAllister. No ha podido intervenir Francescoli para aseminar la pelota. Y darle tiempo a su equipo para que pueda salir desde atrás. Recién se enojó con Estrada por el pelotazo. Quería la pelota cortita al pie. Diego. Allí lo buscan a Yami el que cruza es el paraguayala. Aquí está Yami. Saque desde el arco. Marca Aníbal Jai. ¿Quién le grita al Gabi? ¿Quién le grita al Gabi? Aquí la pelota la tiene Lenzo Fabriera. El que venía presionando Carrizo. También llega Verón. Cedrez era el que había ganado. El negro Estrada. El que quiere meter para Pablo Lavallena. Allí está Gamboa. Y aquí está McAllister. Viene a presionarlo. El Gabi Amato. Ahí lateral que favorece a River. Qué rápido lo rodean a Francescoli. Apenas tiene la pelota. Porque juega de espaldas a Navarro Montoya y le cuesta entonces. Aquí está Carrizo. Allí tocaba Gamboa. Allá la tiene McAllister. Estaba eliminando al jugador Amato. McAllister. Gamboa. Se viene Basualdo por el sector derecho. Sigue Gamboa. El pelotazo en la búsqueda de Xavi. Viene Carrizo. Devolvía a Rivarola. Insiste Boca con Verón. Allí le ganaba Estrada. Sigue Verón. Ahora Xavi. Allí venía Diego. Aquí está Xavi. Xavi. La polenta del grone. Sigue Xavi. Allá la barca. Boca se viene por el primero. Empezó bien. La terminó horrible. Cedrez. Es Verón. Está jugando muy bien Verón. Con una gran confianza en el manejo de la pelota. Produce el desequilibrio en favor de su equipo. Se golpearon Verón y Cedrez. Se disculparon. Cedrez lo ayudó a levantarse. Un nuevo pelotazo en la búsqueda ahora de Carigia. Ya la era el que venía anticipando. Este es Escudero. Allí estaban devolviéndole la pelota. Verón que es eliminado. Se viene Escudero. Quería. Allí en la lucha el jugador Cedrez. Cedrez. Bueno, 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 bueno. Tambúa, levantate. Indirecto. Favorable a River es lo que marca Aníbal Jai, el árbitro del partido. Se viene ahora intentando River. Allí está el Gabi McAllister que no puede con él. Gamboa era el que había zafado. Se viene nuevamente River. Allí está luchando el negro Estrada. Con él estaba Verón. Sigue el negro Estrada. Aquí está Escudero. El Gabi ya está en el área. Está esperando el Gabi. También está esperando Enzo Francesco. Y la pelota es del Gabi. Allí intenta Amato. Carrizo que marca. Fabri que saca. Escudero que mete. Se viene otra vez River. Saque desde el arco para Boca. No se dio cuenta Amato. Tenía que haber entregado esa pelota a Escudero. Que estaba un metro y medio más atrás. Y en una posición muy buena. O para el remate o para meter un pase hacia adentro. Primer avance peligroso de River. Amato. Amato. Gana limpio Camboa. Regotaba la pelota en Pablo Lavallén. Allí metía al jugador Carrizo. Este es el negro Estrada. Intenta otra vez Escudero. Se abre Hernán Díaz. Sigue Escudero. Lo presiona a Verón. Se la dieron al Diego. Llegaba arriba Arola. Viene presionando Verón Ayala. Hubo falta de Maradona. Sin querer se llevó por delante a este adversario. Cuando este lo cruzó. Anticipando y quitando de la pelota. Se estuvieron tocando el censo Ayala y Verón también. ¿Qué cosa? Abajo. Ah. Franché Joría habla con Amato. Porque Amato tarda mucho en defenderse de la pelota. Llegamos por otra parte. Lavallén está muy atento a los movimientos de Basualdo. Entró Rivarola. Va Calister. Escudero que insiste. Otra vez va Calister. El Kili es el que quiere ahora para Boca. Aquí está el Kili. Se abre el Pepe. Lo van a ver el Pepe sobre el viernes. Pablito Lavallén. Este es Basualdo. Y este es el Diego. Arranca el Diego. Boca a boca el Diego. Que pelota le puso al negro. Aquí está Shami. 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 Canigia. Canigia. Luego del despeje del jugador Ayala. La pelota la tiene el Yoruba Cedrez. Arranca Cedrez. Le regala la pelota a Fabri. Gamboa. Se abre Macalister sobre el sector izquierdo. La pide Verón. Aquí está Juan Sebastián Verón. Este es Macalister. Se acerca para tapar a los jugadores. Escudero. La pelota que viene otra vez para Verón. Con él está el negro Estrada. Que fue el que recupera la pelota. Ya la tiene el Gabi Amato. Venía para Cedrez. No pudo interceptar Carrizo. La tiene Basualdo. Ahora Canigia. Sale allá a buscarlo. Otra vez el Pepe Basualdo. Shami es el único que está de punta. Verón levanta la mano pidiéndola sobre la izquierda. El negro Estrada viene Maradona. Carigia. Es el que tiene la pelota. Basualdo. La pide el Kili. También Verón. La pelota que viene para el Kili. El Kili. Busca espacio para pegarle. Allí está el Kili. Saque desde el arco para River. Ratizalín Gel. Contra el dolor, lo mejor. Tomó la decisión de ir a buscar directamente el fondo de la defensa. Le pegó al arco. Le salió un poco abierta. Más abierta entraba Canigia. Aquí va. No termina de pegarle bien. Lo que parece terminar siendo un centro. Había sido en intención un rebate al arco. Estamos llegando a los 15 minutos del primer tiempo. Boca y River continúan 0 a 0. Lucha el Carrizo. Después de Verón Basualdo. Acora la pelota. La tiene Lenzo. Carrizo que marcaba con falta. Dice el árbitro. Tiro libre. Para River. Y esto es peligrosísimo. Para Boca. Carrizo que lo persigue. Y allí que cae Francesco. Y no se puede observar si lo alcanza a tocar Carrizo. Que después le protestaba a Jai. En un partido en donde ha habido muy pocas protestas. Ayala y Hernán Díaz están en el área. Y a Escudero y el Gabi también. Solamente 4 de River. Contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De Boca. El Enzo. Frente a la pelota. En el primer paro. En el derecho. Comodora Barrera. Navarro Montoya que se vuelca a la izquierda. El Enzo. Se la regaló a los hinchas de Boca. Saque desde el arco para el equipo local. Gran Venta 52 aniversario Modar. Trajes Valenciaga a 159 pesos. Solo en Modar. Navarro Montoya. La pelota ya está en poder. De Fernando Andrés Gamboa viene buscando Verón. Aquí está Verón. Fíjate cómo funciona Boca. Verón viene a tomar contacto con la pelota para tomar la salida. Maradona viene a tomar contacto con la pelota para tenerla llegada. Qué buen encuentro entre los dos. Qué caño que metió Verón. Bien otorgada la ley de la ventaja porque ahora tiene Xavi. Allí está Xavi, Xavi, Xavi. Se la llevó a domicilio a Carigia. Aquí está Carigia. Viene el Diego Basueldo por atrás. Altavirano que cerraba. Estaba devolviéndose Dres. Matt Callister va a insistir Boca. Ahora con Fernando Andrés Gamboa. El pelotazo y allá la que devuelve. Escudero que lucha. La pelota es de Boca. Ladito está Bacay. Carrizo es el capitán de Boca Juniors. Amato. Después de Cedrés, el Enzo. Se viene el negro Altavirano acompañando por el sector izquierdo. Anticipa Fabri. Basualdo. El Pepe con la Brujita. La Brujita con el Fabri. Ya la tiene el Kili. Ya se viene el Colorado. Lo han sacado del partido a Francesco. Le falta continuidad y cuando toma la pelota no acierta. Quisieron jugar con Canigia. Atento estaba el negro. Astrada, Maradona, Astrada. Falta tiro libre para Boca. Amato pidió otro par de botines para cambiarlos. ¡Para! ¡Qué pasa! ¡Pareciar! ¡Pareciar a quién? ¡Fabri! El Fabri y el Xavi. Alguien le indicaba el doctor. No le hicieron caso. Allí la pelota la tiene Canigia. Falta. Se acerca Boca al área de River. Xavi. Canigia. Canigia ya están en el área. Ya llegaba Callister. A más Callister lo agarra Pambito Lavallén. Ya está también Fabri. Verón y Diego. Todo River se está defendiendo. Boca se viene buscando. El primer gol del partido. El centro es de Diego. ¡No! Mastercard. Esponsor oficial Francia 98. Van a Callister por atrás. Cuando la toca el jugador de River, el árbitro dice, la pelota ya está afuera. Y estaba afuera. Bueno, parece que son varios los jugadores de River con problemas en el calzado. Francescoli también mandó a pedir un par de zapatos con los tapones más altos. El colgado de Bilardo pasa por hacerle entender al Kili González que juega abierto sobre la izquierda. Cosa que ya repitió como cuatro veces. Se viene el lateral que hace Pablo Lavallén. La pelota la tiene Elenzo sobre él presionándolo. Están Verón y Basualdo. Por eso Boca recupera la pelota. Ahora viene Maradona. Tras él viene Cedrés. Allí lo buscan a Canigia. Atento está el paraguayala. Ayala quiere eliminar al Kili González. Sigue Ayala. El lateral es para River. Aquí está el Yorugua Cedrés. Marca Carrizo. Se acerca Verón. Falta. Jai marca el tiro libre para Boca. Ya se está incorporando el Kili. Dentro de un trámite bastante parejo. Ahí está la falta. Boca Juniors, que no tiene mucha llegada, es más que River. Que no puede pasar tres cuartos de cancha. No puede dominar la pelota. Boca lo presiona. Le quita el espacio. Le quita el balón. Aunque después naturalmente tiene inconvenientes de tres cuartos hacia arriba. Pelotazo de Gamboa. La tiene Burgo. Amato está fuera del campo cambiándose el calzado. Se lleva botines nuevos. Fabri. McAllister. Maradona. McAllister. Maradona. Sigue Maradona. Cedrés estaba con él. Allí el que intenta es el Kili. Escudero cerca lo estaba marcando. La pelota la tiene. La brujita Verón se viene a Boca. Este Verón y este es el Cani. Sigue el Cani. Va su al lo que quiere, pero no puede. Allí estaba Fanando Carrizo. Rebota en el negro a Estrada. Fabri. Aquí está Gamboa. Último hombre. Gamboa que vuelve a meter. Maradona que quiere. Salía ya la indirecto. Hubo riesgo para el físico de Maradona. Es lo que marca Aníbal Jai. Volvió Amato otra vez. Está con 11 jugadores el equipo de River. El Kili Manadora conversando. Lavallén lo está tomando a Fabri. El otro movimiento guarda que eso. Maradona. El cabezazo había sido de Cedrez. Allí estaba metiendo otra vez Basualdo. La revienta Hernán Díaz. Macalister se había quedado en esta jugada como último hombre en Boca. Macalister elimina a Alonso. Lo tenés al coronado. Maradona. Viene la pelota para Alfonso. Xami. Ayala. Sin querer le pegó a Xami que se queda muy dolorido. Allí está Canegia. La revienta Ayala. Le va a quedar a Fabri. Devolvía a Rivarola. Otra vez Fabri. Allí viene Basualdo. Aquí la pelota la tiene Verón. Xami ya se levantó. Viene para el Diego. Despejaba a Rivarola. Cedrez. Sale con Escudero. Pero viene acompañando a Hernán Díaz. Lucha al Kili. Rebota en Escudero. La pelota sigue siendo de Boca. No puede salir River. Boca lo tiene apretado. No puede entrar Boca al área. River en última línea defiende bien. En el ingreso Carlos Javier Macalister. Verón la estaba devolviendo otra vez Macalister. Venía Maradona de lujo. La hizo el maestro. Se viene Carigia. Indirecto. Marca Aníbal Jai. Calmate Cani. La retención de la pelota de Pedro. Allá la que siempre lo marcó a Fabri. Ahora se queda con Xami. Lavallén lo está agarrando a Macalister. Amato está con Fabri. Diego Boca busca el primero. Llegaba Macalister. También llegaba Fabri. Escudero que la revienta. Boca sigue inclinando la cancha. Ahora con el Pepe Basualdo. Allí está Lenzo Francesco de Gamboa. Mirá lo que le salió. ¿Cómo puede ser que en Riro no se den cuenta? Ya le metieron tres tiros libres pasados. Más allá del segundo palo. Insiste la brujita Verón. Este es el Pepe Basualdo otra vez para Verón. Xami por ahora es el único que está en el área. Allá la cruza para marcarlo. Allí sigue Verón. Rebota la pelota Nayala lateral en ataque. El anticipo había sido de Macalister. Allí llegaba Escudero. La reventaba el negro a Estrada. La pelota la sigue monopolizando Boca ahora con Gamboa. Allí Lavallén. ¿Alguien será tan gentil de bajar ese balón si fuese trabable? Gracias, 10. Ahora Verón, Canigia, Xami esperan en el área. Macalister va a luchar con el Gaby Amato. Viene Diego, Rivarola, Basualdo, Xami. Boca insiste. Ricardo Altamirano. Altamirano. Elenso. Lavallén. Cedrés. Astrada. Cedrés. Hernán Díaz. Astrada. Cedrés. Rivarola. Ayala. Elenso. Con él está Fabri. Se viene Altamirano por el sector izquierdo. Aquí está Altamirano. Lo perdió Xami. Por eso cruza Gamboa. El centro es del lenguaje Altamirano. Llega el Gaby. Allí estaba Macalister. Aquí está Verón. Esta fue muy buena. Terminó en nada. Fue muy buena de River. Señoras y señores. Se viene Boca. Atento. Está otra vez el jugador Ayala. Viene Canigia. Cruza Ayala. Ayala. Hernán Díaz era el que se estaba resbalando. Infracción. De Canigia. Le quería contar que... Cuando digo fue muy buena la de River la anterior. Es que además de haber mantenido la pelota como no lo pudo hacer durante todo el partido. Haciendo más de seis o siete pases. Pasó esto. Francisco se lo llevó a Fabri casi hasta la mitad de la cancha. Le metió el pase a esa subida de Altamirano. Metió el centro cambiado por arriba de Gamboa. Y dejó uno contra uno a Mato con Macalister. Estamos llegando a los 25 minutos. Este primer tiempo. El Superclásico sigue cero a cero. Saben Marcelo que con la jugada que recién mostraban. Ramón Díaz lo llamó a Mato y le decía. Con el pecho papá. Con el pecho. De afuera todo es fácil. Pickups Chevrolet. Hechas en Argentina. Hechas para siempre. Allí lo viene buscando Enzo Francesco. El anticipo fue de Basualdo. Este es el Yorugo Acedrez. El que se viene ahora es Hernán Díaz. Allí está Hernán Díaz. El Kili se le viene acercando. El Gabi también llega. Allí está el Gabi. Con él está Carlos Javier Macalister. Este es el Gabi a Mato. La pide Acedrez. La pide Hernán. Macalister. Es muy difícil si le busca la zurda a Macalister, ¿no? Carrizo. Verón. Maradona. Verón. Arranca Verón. Quiere meter la segunda. Verón. Sigue Verón. Allí lo busca Najavi. Justo Ribarola. Viene presionando Maradona. Falta. Amonestado el jugador Ribarola. Tiro libre para Boca. ¿Es el primer amonestado del encuentro? Sí, señor. Lo toca abajo. Está bien amonestado. Ayala está con Xami. Amato está con Fabri. Hernán Díaz está con Canigia. Viene Fabri. Allí estaba anticipando el Gabi Amato. La pelota le queda al Colorado. Ahora Verón. Allí va el Colorado. Lateral defensivo. Móvil. El lubricante de eje 3. Quería contarte que la amarilla que vio Ribarola es la cuarta y contra Gimnasia, luego del receso no podrá jugar. Sigue presionando Boca en la salida. El lateral es para River. ¿Cuánto llevamos, Marcela? 27. 27 minutos. Los arqueros prácticamente no tocaron la pelota. Atamirano. ¿A todo esto qué dice el doctor Viraldoche? Pilar de indicaciones para Canigia que se abra bien, también para Kiri González y para Verón que no tire tantos pelotazos que todos los cabezazos son de River. A ver, ha molestado Fabri por protestar. No, no, porque hizo la falta. Y Fabri se quedó en el suelo. Se quedó un poco más, un poco más, un poco más. Venía de una falta parecida de Ribarola contra Diego. Porque no termina golpeando, sino que lo traba, mete la pierna entre las dos de Francesco. Eso es lo que le está diciendo Fabri a Jaida ahora, ¿no? Allí le estaba pegando la pelota Atamirano. El Enzo que bien se la puso para Cedres. El Gabi, Cedres, que se había rebalado, por eso no llegó. Por aquí está apareciendo el zurdo Lavallén. Y este es Navarro Montoya, el arquero de Boca. Quedaron cambiados. Ya Lavallén quedó del lateral sobre la derecha ahora. Samy contra dos. Hernán, Cedres, presiona Carrizo. El negro a Estrada. El pelotazo es para Mato. Gamboa, con las manos puede. Navarro Montoya sale sobre la izquierda de su defensa con McAllister. Fabri, viene a buscar Verón. Prefiere con Basualdo. Verón. Para Diego Maradona. Boca a boca. Hernán era el que había cerrado. Basualdo con la rodilla. Allí estaba metiendo el kill y la pelota la tiene Carigia. Sigue Carigia. Maradona. Pegale Maradona. Levanta la mano pidiendo penal los jugadores de Boca. El árbitro dice tiro de esquina desde la derecha que favorece al equipo local. ¿Cómo va a pedir penal esa jugada? La pelota sale rechazada desesperadamente por el jugador de River. Lo toma al otro viniendo como para que haya intención en la jugada. Si trata de sacarse de encima de todo, salta e irse. Quiere ir de la jugada, de la cancha, del país. Y la pelota le pega de todas maneras. Está dolorido el señor Altamirano. Médico, kinesiólogo y preparador físico. El preparador físico no fue para atender a Altamirano, sino que fue a llevarle un par de botines al señor Francesco. Y de pasada creo que se metió el masajista de Boca también en la cancha. Sí, el masajista de Boca, Carlos Capella, que le dio una indicación a Verón. Allí se está cambiando sus botines, el enzo. ¿Cuánto hace que uno llore para que la cancha esté así? ¿Cuánto hace que uno llore? El huevo de llorar, ¿no? Es que el rocío es muy fuerte sobre la cancha de Boca. Tenga una vida activa con vitaminas y magnesio. Se lo aconseja Roche, líder mundial en vitaminas. Cuando se reanude el partido, habrá tiro de esquina para Boca. Ya cambió el calzado Francesco, ¿no? Amato que sigue arriba de Fabri. Los 11 van, los 10 de los River adentro del área, ¿eh? La Ballen está con MacArthur de cabeza, busca el gol, Boca. Diego para acariciar esa pelota. Allá la está con Xavi. Vasualdo, Escudero, Gamboa. Esta no la tenía. Navarro, Montoya. Xavi, vieron por el otro Canegia. El mono. Iba a suponer Canegia que le iba a dejar pasar Vivalor a esa pelota, ¿no? Volvió Hernán Díaz. Gamboa hacía mucho esa jugada cuando jugaba Nulzol Boys. Sí, se nota. Gamboa. La pelota que venía para Maradona. Hubo falta del jugador Altamirano. Es evidente falta, no se puede discutir nada. Verón que apura con McAllister. El que no está marcándose, el jugador Escudero. Se viene Canegia. Con él está Hernández, lateral en ataque. Casi 32 minutos de este primer tiempo. El partido continúa 0 a 0. Se acerca Carrizo. Aquí está Carrizo. McAllister. McAllister. Viene apurando Basualdo. La pelota le queda a Xavi, Xavi, Xavi. Xavi, Xavi, Xavi. Fabri, Maradona, Burgos. El gráfico. Sigue siendo más Boca. Pero no termina de comprometer seriamente a Burgos. Le falta a Xavi, adentro, resolución. Si bien tiene poco espacio y está jugando muy bien la línea de fondo de River, es indudable que allí está fracasando Boca. Porque está ganando en todos los otros sectores. Gamboa y un nuevo pelotazo en la búsqueda de Xavi. Bien parado, estaba devolviendo Rivarola, pero ahora está anticipando el Pepe Basualdo. Ganaba el negro a Estrada por enésima vez. Allí metía Altamirano. Ahí lateral que favorece al equipo local. Basualdo. En este lateral se viene acercando Canigia. También Carrizo, también Verón. Lo buscan aquí en Canigia. Allí está Canigia. Con él estaba el negro a Estrada. La pelota sigue siendo de Boca. Se viene acercando Maradona. La pelota la tiene Maradona. Yami y Canigia son los únicos dos de Boca que están en el área. Alquilía, fuera del área por si hay rebote. Está recuperando el Yoruguay Cedrez. Falta de Fabri sobre Francescoli. Fabri está amonestado. Ahora fue nada más que un contacto físico que está manejando mejor Francescoli sobre Fabri. Porque Fabri va a encimarlo y entonces Francescoli amaga. Se queda parado y entonces Fabri lo tiene que tocar. Se lo lleva casi por delante. Pero no le ha dado mucha libertad a Francescoli, Fabri. Cedrez, lo viene buscando Pablito Lavallén. Pablito era el que ganaba de cabeza. Macalisterco está con Amato. Busca... El tiro de esquina. Esto es lo que River puede hacer bien, ¿eh? Cruzarle la gente, moverlo, que Francescoli se lo lleve a Fabri. Hay jugada con pelota detenida. Por eso Hernández y hacia allá la... Llegan al área de Boca. Para pegarle a esa pelota... Enzo Francescoli. Guarda con el rope. Allí va el Enzo. Yami estaba en el primer palo. El Gabi. Esa pelota no se fue. Basualdo que estaba luchando. Lavallén. Es el que la tiene. Hernández quiere. Sigue Pablito Lavallén. Carrizo. Verón. Basualdo. ¿Qué le gritan a Canigia? Que se abra. Que juegue bien pegado a la raya por la izquierda. Hernán Díaz. Cedrez. Se viene Escudero. Allí va Gamboa. Y este es McAllister. Nos metimos en los últimos 10 minutos de este primer tiempo. El zurdazo del Kili en la búsqueda de Maradona. Arranca el Pepe Basualdo. Se viene Boca. Venía para Yami. Atento está Ribarola. Astrada. Verón. Canigia. Basualdo Canigia. Este es Canigia. Sigue Canigia. Viene para Verón. Yami, Diego y el Kili. Espera. Viene para el Kili. El Kili. Le va a pegar el Kili. El Kili. ¡Burgos en un tiempo! Apuraba por las dudas el Cani. Consolidado. El futuro. En primer lugar. Qué buen pase de Verón. De allí la baja. González se acomoda. Le pega. Muy bien Burgos. Muy sereno. La pelota de todas maneras no era tan comprometida. Y va a la posición en donde estaba bien parado el arquero. Sigue siendo más Boca que River. Hernán Díaz. Ayala. El pelotazo en la búsqueda de Lenzo Francesco Leo del Gaby Amato. Allí está Fabri devolviendo. Se prepara Hernán Díaz con él está el jugador Verón. Allí la tiene Verón. Detrás de él está el Kili. Viene Maradona acompañando. Allí está Diego Armando Maradona. Maradona. En la marca está el negro Estrada. Maradona. Y esto vale Maradona. Ayala. Tiro de esquina desde el sector. Izquierdo favorece a Boca. El que le va a entrar a esa pelota es el jugador Verón. Sigue buscando a Boca sobre el área de River. Verón con el Diego. El Diego de lujo. Sale Burdo sobre la cabeza de Xavi. Insiste Boca. Este Verón Fabri la quiere en el área. Depejaba Hernán Díaz. Va a insistir el Kili González. Allí intentaba Verón. La pelota es de Boca. Escudero. Carrillo y Verón no marcaban. Hubo infracción. Tiro libre para River. Verón. Entregándole la pelota a Escudero. Se viene el Enzo. Ahí lateral defensivo. Tirase la Enzo, gritaba Díaz, ¿no? Sí, sí. Lace la Enzo. Tirase la Enzo a ver si la aguanta. Por lo menos hace algo. McAllister. Han subido muy poco los volantes de River para acompañar a los dos de punto. El negro a Estrada. Hernán Díaz. La picó para Cedrez que se había resbalado. Llegaba McAllister. Ahí lateral en ataque. Usted sabe, Enrique, que con relación a los volantes deben estar contenidos ellos. Porque más de una vez le pidió a Escudero y a Cedrez que vayan más arriba. Cedrez tiene más libertad que Escudero todavía porque juega enfrentado con Carrillo, que es el volante más atrasado de Boca. El Kili otra vez con Verón. ¿No hubo falta del negro a Estrada? No, no hubo. Lucha Maradona. Lucha Maradona. En el ingreso para River el jugador Hernán Díaz. Allí estaba devolviendo Camboa. Verón que quiere jugar con Maradona. Ayala es el que viene anticipando. Escudero. Estrada. El Kili. Cedrez que estaba en la jugada con Carrizo. Otra vez el Kili. McAllister. Carrizo. Otra vez McAllister. Que nadie se abre. Es que están jugando mal. Navarro montó ya. Se fue. Cuando miró atrás y no se animó a darse la gamboa. Ratizalín Gel. Contra el dolor, lo mejor. La tiene Cedrez aquí el Enzo. Otra vez con su compatriota. El anticipo fue de Verón. La tiene Maradona. Allí otra vez. La brujita Verón que va a meter la segunda. Así que Verón. Yami Canegi acompaña. Aquí viene Xavi. Alfonso Xavi. Viene Verón. Revienta. Esa pelota. El negro. Altamirano. El que va a realizar este lateral para Boca es el jugador Basualdo. Fabri. La pide Verón. Verón. Aquí está Verón. Levanta la mano. Xavi en el área. Yacarigia llega. Mira Xavi. Mira Xavi. Pablito Lavallé. Maradona. Carrizo que quiere recuperar la pelota. Rivarola. Lo desplazó Altamirano a Xavi en la jugada. Cedrez. Astrada. El pelotazo es para Lenzo. Allí llega el Ibero Gamboa. McAllister. Menos de cuatro minutos. Le quedan a este primer tiempo. Estaba despejando el jugador Ayala. Este es Hernandías. Y aquí la tiene Astrada. Elimina a Nibar Jai. También a Carrizo que le comete infracción. Este lo tiene Cedrez. Se queda dolorido el negro Astrada. Se viene Marcelo Escudero. El que no está tomando es Verón. Va a insistir ahora River. La pelota de Cedrez. Quería tener como destinatario el Gabi Amato. Que allí está afanando. Por eso la tiene Paulito Lavallén. Este es el zurdo Lavallén. Sigue Lavallén. Fabri que marca. Carrizo que llega. Fabri. Fabri. Altamirano. Y esto vale. Lo persigue Carigia. Cedrez. Va a insistir ahora River con el Enzo. Allí está el Enzo. La pide el Gabi. Viene Escudero. Está completando Fabri. Carigia. Plancha. Otro ganador y la ventaja a la ruta. Carigia. Verón. Arranca Verón. Se viene Juan Sebastián. Verón para Xavi. Atento estaba Ribarola. Va a insistir el Kili. Se viene Boca. Ribarola al despeje. Xavi. 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 Es gol de Xavi. Maradona. Maradona. Dale que vos sabés. Maradona Xavi que llega a Burgos. Tampoco puede ser meter el centro nada más para Xavi y descargarle toda la pelota en área a Xavi. Alguien tiene que venir de atrás y resolverlo. Porque Xavi de todas maneras es un factor preocupante para los defensores de River. Pero no ha resuelto nada con felicidad. Por lo menos hasta ahora. Sigue siendo un peligro potencial. Pero nada más que eso. Alguien tendría que tomar la decisión de tratar de sacar provecho de este avance casi permanente de Boca. Allí está el Kili González. ¿Qué vieron ustedes de ahí, Serguita? Nada. Fueron fuertes los dos. Se tocaron, pero no hubo falta. La pelota la tiene el capitán de Boca. Estoy hablando de Carrizo. Ahora Maradona. Verón. El Kili. Lo estaban presionando, por eso la pelota la tiene ese adres. Señoras y señores, el Gabi. Allí está McAllister interceptando el Gabi que lucha. Carrizo que la tiene. Fabián que lo estaba buscando a Verón. El Kili. La puso para el Pepe Basualdo. Una de las últimas oportunidades de Boca en este primer tiempo. Este Basualdo viene para Xavi Ribarola. Basualdo que va a recuperarse la deja el Kili. Ahora Maradona. Sigue Maradona. Alfonso Xavi. Maradona. El Pepe en el área. Prefiere con el Cani. Boca busca el Cani. El cabezazo del Pepe. Gol. Gol. De Boca. Sobre el final del primer tiempo. Pepe, José Horacio Basualdo. Boca 1. Boca 1. River 0. Allí va el envío de Canilla. El cabezazo de Basualdo que ubica la pelota en el ángulo. Acá Carrizo. Acá Carrizo. Allí va. Justo, justo en el ángulo. Un soberbio cabezazo. No puede llegar de ninguna manera Burgos. De tantos centros terminó ganando Boca en el área de Riva. Navarro Montuya cuando venía apurando Enzo Francescoli. Marcelo. 44-41. 44-45. Boca está ganando 1 a 0. Boca se pone a un punto de Vélez y de Lanús. En la lucha del apasionante torneo clausura. Allí venía Verón. Aquí está Alfonso Xavi. Tiro libre para Boca. Recordamos los suplentes de Boca. Diego Fuchs. 12 Yorno, 13 Medero, 14 Junta, 15 Peralta, 16 Scoto. Suplentes de River. Miguel Fernández. Irigoitia, Corti, Gómez, Solari y Rossi. Amonestados en Boca durante este primer tiempo. Fabri y Carrizo. ¿Quiénes vieron la amarilla en River? Ribarola. ¿Quién? Ribarola. Hubo piquito para el festejo entre el Kili González y Verón. Allí está Verón. Aquí está Maradona. El que intenta ahora es el Kili. Sobre él viene el jugador Hernández. A todos estos canegios, a Xami y Fabri ya están ubicados en el área. Maradona. Boca quiere más antes que termine este primer tiempo. Este es Maradona. Viene la Tota. Arriba, Burgos. Se quedó dolorido el arquero. Fijate que puede ser que haya pisado mal cuando se va a elevar. Que duro con la de más. Cuando cae, ¿no? Sí. Señoras y señores. Se baja el telón de este primer acto. El Superclásico lo está ganando Boca. El único gol de este primer tiempo lo marcó el señor José Horacio Basualdo. Por eso Boca le está ganando a River por 1 a 0. ¡No! 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 Bien, estamos ya nuevamente en cancha de Boca Juniors. Vamos a ver una de las pocas circunstancias que se presentaron como para desnivelar el marcador del 0 a 0. Que tenía el partido en un trámite favorable a Boca Juniors, que lo había sacado de circulación a Francescoli. Y aquí lo vemos al Kili González. Después de recibir un pase desde la derecha de Verón, se acomoda. No alcanza a pegarle bien, pero está ahora un intento de llegada. Era un intento de llegada por parte del conjunto local que le había ganado en todas partes a River, menos en el área. Menos en el área hasta que va a llegar una circunstancia que tras el corte, nosotros vamos a ver. Boca iba y una otra vez al área de River Plate. River se defendió realmente muy bien con los cuatro del fondo. Pero acá aparece lo que nosotros no habíamos sugerido, pero habíamos pensado que tenía que ser en favor de Boca. Que es la entrada en juego de un volante. No descargar toda la responsabilidad en Canilla o sobre todo en Chami. Y aquí lo vimos a Basualdo. Cómo cabecea, yendo a buscar ese centro. Con qué justeza y precisión ubica la pelota en el ángulo superior izquierdo del arco de Burgos. Y le da a Boca la ventaja de 1 a 0 cuando se moría a este primer tiempo. Después de que Boca había hecho méritos mayores, más trascendentes y más importantes que el equipo visitante. Hacemos la última pausa del segundo tiempo. Lo dieron lamentablemente algunos espectadores que están ubicados detrás del arco donde lo vimos a Burgos durante el primer tiempo. Allí tuvieron que actuar los bomberos para tratar de desalojar nuevamente la visera que ahora muestra algunos focos de fuego. Y además se desplazaron muchos hinchas de Boca que están en la parte inferior seguramente para evitar los proyectiles que venían de ese lugar. Algún día llegará Enrique en que en la Argentina, y no estoy hablando solamente de este partido entre Boca y River, tendremos la posibilidad de ver desde el punto de vista organizativo un espectáculo que permita a la mayoría mirarlo con la tranquilidad y con la comodidad deseada. Está volviendo River. En un instante Diego Fuchs y Miguel Fernández nos dirán si hay modificaciones durante el segundo tiempo. Mientras tanto creo que está Diego Fuchs con el bebé. Sí, el que tiró el centro. Bueno, Boca atacó, rebotó contra la defensa de River, pero digamos que por lo menos Boca atacó. Seguro, creo que la iniciativa siempre la tomamos nosotros. Lo que pasa es que ellos se cerraron bien, pero las situaciones las creó toda Boca y los que apuramos siempre fuimos nosotros el partido. Por eso creo que es justo que sobre esa acción conseguimos un gol que fue importante antes de que termine el primer tiempo. Digamos que River ahora tiene que tomarse la molestia de ir a buscar el empate. Así que yo no sé qué van a hacer ustedes, si lo van a esperar o lo van a seguir presionando. No, nosotros dijimos que vamos a seguir haciendo nuestro juego. Porque vos sabés que un gol no es nada. A pesar de que es difícil siempre cuando estás un gol abajo, pero tenemos que cuidarlo. Pero no tampoco tirándose para atrás. ¿Estás despedida de Boca esta? No, 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 no creo. Chao, gracias. Epa. ¿Cambios en Boca Junior, Diego Fuchs? No hay cambios. Miguel Fernández, ¿modificaciones en el club atlético River Plate? Tampoco hay modificaciones. Recordemos los suplentes de Boca, por favor. Los suplentes de Boca son Yorno, Medero, Junta, Peralta, Scoto. ¿Por qué hay tanta gente adentro de la cancha? No lo sé, de cualquier manera creo que también se va a demorar un poco la reanudación del segundo tipo. Sí, porque basta con observar, Miguel, y perdóname que te interrumpa, la famosa visera que está detrás del arco que va a tener Navarro Monsanto. Pero se está sacando fotografía con Francesco y con Maradona. Esto es lo que estaba referenciando, ¿no? ¿Cambios en River, Miguel? No, no hay cambio, Marcelo. Ah, me habías dicho, perdón. ¿Y los suplentes? Irigoitía, Corti, Juan Gómez, Solari y Rossi. ¿Cómo está Burgos, que lo vi caminando con cierta dificultad al cierre del primer tiempo? Bien, bien. Fue un golpe en la rodilla derecha. No tiene ningún inconveniente para seguir jugando el segundo tiempo. Recordemos que por la lucha del campeonato hoy, Gimnasia Grima, La Plata, goleó central por 4 a 0. Que Argentinos y Vélez terminaron 0 a 0. Que Lanús le ganó a Estudiantes de La Plata 1 a 0. Además, Platense derrotó a Gimnasia Grima en Jujuy por 1 a 0. Y Huracán, como visitante en Avellaneda, le ganó a Independiente por 4 a 1. Con estos resultados, Vélez y Lanús tienen 33, Gimnasia tiene 32, Estudiantes se quedó con 29. Y Boca, de persistir esta victoria parcial, se quedaría con 32 a un punto de los que están ubicados como punteros del campeonato. La referencia es para Vélez y el Club Atlético Lanús. Bueno, ¿se fue la gente o va a arrancar con la gente ahí arriba? La gente sigue estando peligrosamente ubicada. Creo que se va a repetir la ceremonia que observamos antes del partido. Allí está el señor Aníbal Jai acercándose a la posición de Oscar Olahue. ¿Qué pasa, muchachos, ahí? Allí van a hablar Jai otra vez con el asistente o con uno de los asistentes deportivos. El problema creo que es con Omar Labruna. No sé si fue expulsado. Allí está hablando con Corti. Allí llega el preparador físico. A ver, creo que tiene que abandonar ese sector Labruna. Vamos a ver. Sí, me acaba de confirmar Olahue que Omar Labruna está expulsado. Alguien se ofreció en lugar de él, ¿no? Como rehén, una especie de rehén. Voy yo en lugar de él, dijo. Señoras y señores, llegará la orden de Aníbal Jai, que hace casi dos años que no dirige a Boca. Ya la pelota la tiene Cedrez, la había recibido de Lenzo. Aquí está Marcelo Escudero. Sin modificaciones en los dos equipos para ver este último capítulo. Boca con gol del Pepe Basualdo. Está ganando un a cero. No la puede controlar a McAllister. Lateral para River. Se viene apurando Marcelo Escudero. Una ceremonia. Siempre lo tiene que hacer el lateral, un defensor. Por eso lo hizo Hernán Díaz, el Gabi que no puede. Allí estaba despejando el zurdo. La referencia era para el Kiri, el que lucha. Allí es Carichel, el que gana el negro astrada. El que la tiene es el Diego. Viene para Xavi, viene para Xavi. Allí lucha Alfons, Alfons. Y esto vale Alfonsburgos. Señoras y señores, allá no se da el tiro de Kiri en el arranque. Del segundo tiempo, Boca acariciaba el segundo gol. Una de las jugadas más peligrosas de todo el partido. Pasa ahí, al lado de la pierna de Burgos. Se ve resbalado Altamirano. Yami que le pega entre las piernas de Burgos. La pelota da en el talón y se desvía. Ya llegó McAllister. El Pepe y Fabri están. Yami también. Para entrar esa pelota con la pierna derecha. La brujita Verón. Burgos sigue ordenando a sus defensores. La pidió cortar Diego. Allí está Diego. Agachilera. Diego. Estaba despejando el Gabiamato. Señoras y señores, falta en ataque. De Alfonso a mí. Ahí. Tiro libre en el área de River. Para River. Eso de que Burgos no tenía nada, no sé. Capaz que no lo tiene, pero por lo menos la muestra de que le duele. Y es la segunda vez que Boca hace esto. Enfregándole la pelota a Maradona. Y no ha tirado un tiro de esquina directo y por arriba, Boca. Sino que generalmente buscó el primer palo para provocar segunda jugada. Yes, sir. Burgos tiene una camiseta distinta a la del primer tiempo porque la cambió con Maradona. La que usó en la primera mitad. Allí Rivarola, el Enzo, el Gabi. Viene Fabri. Que le dirá Bilardo a Diego por eso que hizo. Allí la pelota. Venía Fabri. ¡Venó! ¡Venó! Aquí el que está intentando es Marcelo Escudero. La pelota la tiene Hernandía. Viene a presionar Xavi. Por eso la afanó Belón. Viene Belón para Alfons, para Alfons. Se hizo la diagona del bebé. Este es Alfons. Boca quiere el segundo. Alfons, Alfons. 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 ¡Basualdo! Boca se viene ahora con Carrizo. ¡Ribarola! El negro a Estrada. Esto sigue uno a cero. Mientras intenta Pablo Lavallén. Favorable a Boca. Este es el Enzo. El que lo marca es Basualdo. La pelota pasa por el negro a Estrada. Ya la tiene el Yoruguac Cedrés. Intenta ahora River. Se viene el Enzo. El Kili. Gamboa. Fernandías. Escudero. Gana el Kili. La quería Canigia. Justito el paraguayala. Abajo el Kili. Viene Maradona. Ganaba Carrizo. Allá la A. No hubo falta sobre Canigia. La revienta en el pelotazo de Rivarola. Mike Carrizo. Verón. Escudero. Lateral. Que favorece a Boca. Consolidado. El futuro. En primer lugar. En Boca se llevan la pelota por distracción de los adversarios y por atención propia también. Se está preparando el pibe Solari en River para ingresar. Macalister en el anticipo. El Kili en la cuarta chilena que vemos en tan solo 3 minutos 30 segundos de este segundo tiempo. La hizo muy bien la brujita Verón. Te quemé hermano, perdóname. Ya la tiene Hernandías. 680.577 pesos la recaudación para el Superclásico. Verón que no puede conceder. Macalister. Saque desde el arco. Sí, saque desde el arco. Cedrez lo mira al juez de línea como diciendo, no le dice nada. No lo toca, salta justo. Para entrarle esa pelota Navarro Montoya. Salen jugando con Fernando Andrés Gamboa. El Gaby Amato era el que venía marcando. Ya la tiene Macalister. Se estaba acercando Cedrez. Macalister que le entrega la pelota al Kili González. El anticipo es de Hernandías. Allí mete Hernandías. Fabri es el que estaba despejando. Allí va el Kili González. Y aquí Verón. Verón, Verón, Manintencional del Negro Estrada. Antes de Verón. Sí. No. Basualdo. Gamboa que mete para Alphonse. Xavi. Xavi. Este es Carigia, 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 Carigia. Que quiere liquidar Carigia. Gol. 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 De boca. A los cinco del segundo tiempo. Claudio Polcarigia Piquito, Piquito, Piquito Boca 2 River 0 Fue muy bueno el contraataque Esta es la definición Excelente definición por parte de Canilla Pasa entre dos, sigue y la cruza Para pegarla junto al palo derecho de Burgos Allí la lleva Antes la había hecho bien Yamil peleando contra dos defensores de River Y Canilla que define de esta manera Pasando entre los jugadores adversarios Que no quisieron tocarlo, llegaba dentro del área Los desequilibró, siguió y cruzó el derechazo ¿A quién se llevaron? Salió lesionado Yamil que recibió un planchazo de Altán Virano En el momento en el que le dio la pelota a Canilla Se está preparando Scoto para entrar en Boca Él también, el mismo Yamil también se está preparando Sí, Yamil vuelve, pero está muy dolorido Él no se quiere ir ahora 2-0 arriba Allí está Pablo Lavalle, intenta y lucha El PP Basualdo se acerca también Carrizo Allí estaba metiendo a Strada, rebotaba en Carrizo Se viene Marcelo Escudero, abajo ganaba y defendía el Kiri González Se completaba Basualdo, intenta otra vez el jugador Astrada se viene intentando el Yorugu a Cedrés Allí está Cedrés, el Gabi en el área Escudero también, por atrás el Enzo El despeje fue de Fabri, ahora Verón Hernán Díaz intenta Verón Lateral en ataque, se queda dolorido La Brujita Verón está apurando a Hernán Díaz Ya la tiene el Gabi Amato, otra vez Hernán Díaz No puede con él el Kiri González Señoras y señores, se de este tiro de esquina El capitán del Club Atlético Boca Juniors Estoy hablando de Fabián Carrizo Desde la derecha la pelota Es para River En el otro lado Burgos se está moviendo Como si estuviera dolorido Digamos que River ahora totalmente jugado Ya son dos goles la diferencia Abre un partido nuevo Allá la Cedrés, Lavalle espera el centro del Enzo Pablito que quería, gana el Mono Qué seguro salió Navarro Montoya Estaba devolviendo Hernán Díaz Ya la Verón la tiene, Carrizo se la va a dejar a Maradona Este es Diego Armando Maradona Este es el Kiri González Aquí está la Brujita Verón Se queda Hernán Díaz a mitad de camino Allí llegaba Escudero, no hubo infracción Por eso toca Estrada, por eso la tiene Cedrés Por eso se viene el Gaby Amato desde atrás Verón de frente, Carrizo Y allí el que la revienta era Gamboa Esto se transforma en un lateral que favorece a River En el ingreso el negro Altamirano La viene pidiendo Pablo Lavallense Acerca a Basualdo Allí está River intentando una vez más Ahora con el negro Estrada Y ahora con el Enzo Francescoli Carrizo defendía Fabián la tiene, Maradona la juega Viene para Verón, Sierra Hernán Díaz Limpio fue el quite lo que marca Aníbal Jai Aquí está intentando Hernán Díaz Carigia Basualdo, el autor del primer gol del partido Arranca el Pepe Basualdo Maradona frente a Anistra Ballen Otra vez para Basualdo Allí llegaba el negro Altamirano Lucha Maradona Falta Tiro libre para Boca Ahí lo tiene tomado Primero Lavallense Señoras y señores Yami Canigia Esperan en el área Fuera Maradona Aquí está Maradona Para el Kili Para el Diego Rivarola Canigia insistirá La pisó Por eso la gana Rivarola Cedrez Presiona Carrizo También el Kili González Escudero Viene Cedrez Gamboa y Macaric Son los que marcan Mirá como los cortinó Fuera de la cancha Claro Le falta igual En el área está el Gaby Amato Esperando el centro De Marcelo Escudero El Epe que puede Fernando Andrés Gamboa Va a completar Carlos Javier Macaric Está Macaric Está en el Kili Rosón Escudero Por eso el lateral es para Boca ¿Qué dice a todo esto El doctor Bilardo? Bueno Desde el primer momento Del partido En el que Bilardo Está relativamente tranquilo Simplemente le pidió Al Kili Que siga abierto Sobre la izquierda Y a Verón Que se tire un poco más A la derecha El pelotazo fue del Kili En la búsqueda De Carigia Arribarola le dice Allá la que se vaya Que él cruza Allí la están metiendo Para la brujita Verón Este es Verón Mira como variando Basualdo Falta de Hernandías Tiro libre para Boca Si, si lo tocó Hernandías Con el brazo De abajo Lo enganchó Ahí, ahí Tranqui, tranqui Está viendo tranquilidad El doctor Bilardo A usted, a usted Le digo Ahí está Ahí le pasa el brazo Y ahí le comete la falta Digo Camilla ahora Ha encontrado un lugar Muy favorable Para su contraataque Contando la distancia Reglamentaria Entre la pelota Y la barrera Nuestro colega El señor Aníbal Jai ¿Un árbitro usted? No, no, él es periodista Acomoda Maradona ¿Otro más? No, pero déjalo Verón De ahí, Diego Verón Rebotaba la pelota En Shami Shami McAllister Que recibe de Gamboa Mirá el color Viene Shami Rivarola Lavallén El negro Estrada Rivarola Estrada Estrada Cedrés Hernán Díaz El que está tapando Es Canigia Otra vez el negro Estrada La pide Cedrés La tiene Yorugua Viene buscando Lenzo De Pejava Paso Maradona El Kili Maradona No hubo infracción Del Tamirano Dice el árbitro Por eso sigue Lenzo Abajo el Kili La tiene Gamboa Y ahora Verón El Kili González Verón Hernán Díaz Lucha con el Kili González No hubo falta Por eso la tiene El negro Estrada Que había recibido De Marcelo Escudero Adentro viene Francescoli Estaba despejando Gamboa Estaba metiendo Hernán Díaz Y ahora tiene el Gaby Amato Este es Amato Lenzo El único en el área Lenzo El único en el área Gamboa cede No cede nada Ahí saque desde el arco Eso es lo que estaba marcando El señor Bertone Le da bola a Nibar Hay saque desde el arco Que favorece a Boca No, no No le alcanza a tocar La pelota La traía Amato Se quedó en el suelo Gamboa Aquí lo vemos Estaba despejando El jugador Escudero Ya se ha incorporado Aparentemente recuperado Fernando Andrés Gamboa Así es ¿Cómo le va en el barrio nuevo usted? ¿En el barrio nuevo? A veces los expedientes Son un poco lentos Supongo que se van a activar ahora Bueno Gamboa Estaba devolviendo allá La Hernán Díaz Que no puede con Diego Armando Maradona Caninja que va Arriba Ahora que la revienta Carrizo Es el que anticipa El negro de la estrada Que no Maradona Que sí Viene para Alfonso Yami 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 Mano de Basualdo Parejo el partido de Yami hoy ¿No? De todas maneras Lo de Yami ha sido inquietar A los jugadores de River No ha podido concretar muy bien Pero los ha inquietado Se asusta Me ha asustado A mí también Amato Cedrez Para Canister Viene también el tir Y mira el despelote Que se armó ahí La recuperaba El Gabi Amato Hernán Díaz Marcelo Escudero Este es el Gabi Amato Ya llega Pablo La ballena al área También espera Alenso Francescoli Cerraba justo Basualdo Arranca Basualdo Ya la pide Verón Que se acomodó Sobre la derecha Por adentro Canegia También mira Alfonso Yami Mira Basualdo Mira Basualdo Allí Alfonso 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 Se le va a posible Bratisalinger Contra el dolor Lo mejor Boca no contraataca con uno Contraataca con Cuatro Gana la plata En su campo Y vuelve al ataque Estamos llegando A los quince minutos De este segundo tiempo Sobre el final Del primero José Horacio Basualdo El Pepe puso El 1 a 0 El Canegio Cinco Del segundo El segundo El 2 a 0 Para el Superclásico Gana Boca Frente a River Intenta Fabri Mira la tosta Con todo Aquí está la brujita Verón Sobre él está el negro Estrada Va Basualdo Verón Lucha el negro Ahora El otro negro Salta Mirano El pelotazo es Para el Gaby Amato Con él está Fabri Gana Fabri Obligado con el pie El arquero Navarro Montoya Sale con McAllister Viene para presionar El Enzo Upa Entró fuerte abajo Marcelo Escudero Al Kili González Por eso hay tiro libre El Kili Maradona Nuevamente El Kili González Basualdo La pide Sobre el otro sector Allí va Basualdo Con él Va Pablo Lavallén Llega el Pepe Lavallén ¿De quiénes son esos gritos? De Bilardo Para Verón Verón No lo escucha ¿Qué pasó? ¿Qué le pide? Le pide que juegue Tranquilo Que no se vaya Muy atrás Nada más que eso Pero no lo escucha Verón Todavía no se lo pudo decir Cedrez Carigia Hernán Díaz Marcaba Alfonso Yami Verón El Kili Maradona La devolución fue De Ayala McAllister Gamboa McAllister Verón Verón McAllister Pepe Pepe Va Basualdo El Kili Falta Señoras y señores Tiro libre Para Boca Que busca el tercero Y que está jugando mejor que River River lo único que hizo fue adelantarse No pudo crear cerca del área contraria Boca sigue siendo el dominador del partido Los 11 jugadores De River Están en plena posición defensiva Acomodó Maradona Fabri Valaria Jaime le dice a Diego Esperá que pite Cinco en la barrera Fabri que algo Le grita el Diego Si el Diego la mete Arriba de la barrera A la derecha De Burgos Que pasará Que se salva River Escuchó el Diego Si Y justo llegó Burgos Con una mano Y está caminando Con mucha dificultad Burgos Como se ve Allí va Burgos se va corriendo Y alcanza a manotear A la pelota de casualidad Sale para el otro lado Macalister rebotaba la pelota en Carrizo Allí está Pablo Lavallén Aquí está el Gaby Amato El que gana es Carlos Javier Macalister Carrizo Está muy dolorido En la rodilla izquierda Burgos Pablo Lavallén El Enzo Allí está el Enzo Marcelo Escudero La pide en el área ¡El Enzo! ¡El Enzo! Muy solo No puede descargar la pelota Entonces trata de Individualmente resolver el problema Y tampoco encuentra la solución Al problema Ha pesado muy poco Francesco Mientras sucedía todo esto Maradona aplaudía A Burgos Lo felicitaba Desde el medio De la cancha El Kili Maradona El Kili Verón El Kili El Diego Hernán Díaz Gran venta 52 aniversario Modart Sobre todo 299 pesos Solo en Modart El Kili Se la estaba devolviendo Carrizo A Strada Quiso jugar con Francesco Allí está recuperando Para Boca Juniors El Pepe Paso ando A mitad del camino Este es Canigia Aquí está el Cani Sigue el Cani Maradona Diego Maradona Alfonso Xavi 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 Insiste Boca Con Verón Tiro de esquina Desde la derecha Para el Doctor Bilardo La jugada era otra Porque Maradona Cuando toca para Xavi Va a buscar adentro Y Xavi Se fue por el otro lado Abriéndose por la derecha De todas formas Boca sigue insistiendo ¿Vendrá pasado O nuevamente Al primer paro Este Para entrarle Maradona Vasualdo Maradona Quiso buscarlo A Verón Allí estaba el negro Astrada Insiste Boca Con Fabián Carrizo Depejaba En su plena Posición defensiva Cedrez es el que quiere Xavi es el que la tiene Allí la picaba Bien Fabi Allí está Carri Para el tercero Carri Gol 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 De Boca Otra vez el cari Claudio Pol Carigia En 21 del segundo tiempo Boca liquida El partido Boca 3 River 0 Y el balón que lentamente Va ingresando Lo toca Canilla Prácticamente Con todas las comodidades Con todo a su favor Ninguno de los defensores Alcanzó a cerrar A tiempo Y tampoco el arquero En su salida Decíamos que Boca Seguía siendo más Que River Y esa superioridad Ahora ya está Metida en el resultado ¿No? Alguien lo llamó Desde el borde Del campo de juego Un suplente de Boca Cani salió corriendo Y también lo abrazó ¿Quién era? Junta ¿A quién retiran De los límites Para ser asistido? César Allá Allá Ya vuelve Pickups Chevrolet Hechas en Argentina Hechas para siempre Allí está luchando Fabri Aquí la pelota La pelota la tiene El Enzo Cedrez Maradona Es el que estaba Tratando de recuperar Esa pelota Llegaba el negro Altamirano Cedrez Luchaba con el Canigia Y llegaba Fabri Y llegaba Fabri Hay tiro libre Que favorece A River Posición ideal Para Enzo Francescoli En el primer palo Está el mono Tratando de armar La barrera Las indicaciones La recibe La brujita Verón Maradona Se interpone Entre la pelota Y la barrera Esta sí que es difícil Para el arquero Puede ir a cualquiera De los dos ángulos El Enzo Para acariciar Esa pelota Allí va El Enzo Saque Desde el arco Para Boca Son esos días En que no sale una ¿No? Porque muy lejos Del arco No es esto Acostumbrado En Francescoli Verón Tocaba El Gabi Amato La pelota La tiene Cedrez Viene El Enzo Antecipa El mono Sale con Basualdo Aquí está el Pepe Basualdo Quiso jugar con Verón Se viene intentando Ahora el jugador Altamirano La pelota La tiene El Enzo Francescoli El Gabi Pide el centro En el área Sigue El Enzo Carrizo Basualdo Para Xavi Allí está el Fon Xavi Con él está llegando El jugador Rivarola Basualdo Astrada Es el que está intentando Ahora para River Lucha otra vez Altamirano La pelota Es de River Así lo señala El señor Aníbal Jai El despeje Era de Gamboa Quiere recuperar Alfonso Amí Gana Marcelo Escudero Este es Hernán Díaz El que tiene la pelota Para River Viene para Francescoli Falta de McAllister Nuevo tiro libre Para River Allí estaban Apurando para Pablito Lavallén No dio la orden El árbitro Por eso se quedó parado En el lugar De la infracción Están diciendo A Jai Que pare el partido Porque están tirando Los bomberos agua Sobre una de las tribunas Justo detrás del arco De Navarro Montoya Viendo Se tiene que efectuar Nuevamente el tiro libre Están levantando En algunos lugares Las chapas No sé si es acrílico O un material parecido Móvil El lubricante De eje 3 Yo no creo Que estén dadas Las condiciones Para que el partido Se siga desarrollando De esta manera Es peligrosísimo Lo que están haciendo Hay que tuvo Tanto reparo Antes de empezar El partido No me va a decir Que esto no lo ve Allí va el enzo Señoras y señores Acaba de salvarse Boca Tenga una vida activa Con vitaminas y magnesio Se lo aconseja Roche Líder mundial En vitaminas Sale la pelota Cuando va Navarro Montoya Parece que alcanza A rozarla Esto me miro sin presión Que es lo que le pedían Los jugadores de River Tiro de esquina Fue muy fuerte El Gaby Amato Desde atrás Le mostró amarilla El señor El señor Aníbal Jai Ya le pegó esa pelota Digo Armando Maradona Quisieron jugar Con el Pepe Basualdo No había alcanzado Ni él Ni Pablo Lavallén Allí estaba llegando Ricardo Altamirano Señoras y señores La pelota la tiene Diego Armando Maradona ¡Qué bien Maradona! ¡Ribarola! Estaba despejando Lavallén Insiste Fabri Maradona Sigue Diego Aquí está Diego Y aquí está Carrizo Que quiere pero que no puede ¡Uy! ¡Qué fuerte! Bueno Lo van a expulsar Se enardece Hernán Díaz Altamirano dice que no hubo intención Allí Maradona está separándolo Tranquilizándolo En definitiva El señor Aníbal Jai Ha expulsado En 28 minutos Al jugador Ricardo Altamirano Es que se vio muy fuerte la falta Altamirano Lo que quería Era expresar que no había tenido intención De Pisarlo al adversario Bueno Pero le quiere caminar por arriba No, esto es... ¿Cómo no lo va a expulsar? Se ha recuperado Fabri Expulsado Fabri Expulsado Fabri Ahora no sé por qué esto El gráfico De boca Verón y el encuentro con Maradona ¡Qué bien la picó para Verón! ¡Qué buen sombrero de la Brujita! ¡Yami pedía penal! Señoras y señores El señor Aníbal Jai Acaba de decretar Penal favorable A boca por la infracción Alfonso Yami River está Totalmente desarticulado No encuentra Una sola respuesta Veamos acá a Yami Ahí lo toman del brazo Y Yami Se deja caer Lo que le decía Celso allá a la Jai Era que Yami había tomado De la camiseta primero Señoras y señores Se viene el duelo De la noche Lo que pedía Burgos Y lo que quería Maradona Un penal Cuando terminó el primer tiempo Se intercambiaron las camisetas Maradona y Burgos Allí va Maradona Palo Carigia ¡Gol! 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 ¡De boca! El tercero del Cani El cuarto del equipo Del doctor Bilardo A los 31 Claudio Paul Carigia Dice Que boca Le está ganando A River 4 a 0 Consolidado El futuro En primer lugar Del desarrollo De la jugada Muy parados Arrancaron tarde Llega antes Canigia Como vemos Y coloca la pelota No le pega a cualquier parte Muy sereno Muy frío Lo de Canigia Para volver a convertir Y naturalmente Una distracción enorme Por parte de los defensores Este es Hernán Díaz Aquí está Francesco Y otra vez la pelota La tiene Hernán Díaz Defiende Gana Limpiamente Fernando Andrés Gamboa Canigia está a su derecha Allí va el goleador Del partido El goleador del superclásico Es el bebé Canigia Allá se viene También la brujita Verón Prefiere con Diego Que se va por la revancha El Diego con Canigia Camina con muchísima Difícil de la burba Sí, pero tiene la chance De poder cambiarlo El término Han levantado el nivel Muchísimo Los jugadores de Boca Que han jugado todos En un nivel muy parejo Con un muy buen partido Con alguno Que puede destacarse Un poquito más que el otro Si uno tiene que mirar a Canigia Y ha hecho tres goles Actualmente Tiene que destacarlo Cedres Saque desde el arco Para Boca Ha llevado otra vez Un envío casi desesperado Por no saber cómo Continuar la maniobra De ataque Sale Basualdo Allí la pelota la tiene Verón Arranca Verón Lo quiere buscar Alfonso Amí Con él está el jugador Ayala Ahí tiro indirecto Que favorece a River Tratan de apurar Con Amato Verón es el que marca Amato es el que sigue Teniendo la pelota Para River Allí está Amato Gamboa Gamboa Basualdo Viene para Alfonso Amí Con él viene el jugador Ayala Gana Alfonso Amí Se acelera hasta Canigia 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 Jugó muy bien Rivarola Con la posición adelantada Canigia estuvo esperando No quería meterse Pero Pareciera que hay como Están 4 a 0 Pará Cortala Policía que hay como Un imán para los delanteros Que quieren aprovechar Esa posibilidad Amato con Edenzo Francescoli Maradona es el que Tiene la pelota Para Boca Verón a su derecha Aquí está la brujita Verón Cedrez es el que no pudo Otra vez Diego Armando Maradona El que tapa Es Pablo Lavallén Señoras y señores Se viene el Kili Canigia Canigia para el Kili Macalister Otra vez para el Kili La pide Maradona Prefiere otra vez Con Macalister Allí quisieron jugar Con Maradona Mientras tanto Canigia Si lo ve a Diego Este es Maradona Falta de Ayala Tiro libre Para Boca Hay falta de Ayala Evidente Insistimos Un muy buen partido De Maradona La gente pide Otro gol River no ha podido Recuperarse En todo el segundo tiempo En el área Esperando Solamente dos jugadores Estoy hablando De Alfonso Ami Y del Cani Ahora se acerca también Carrizo Me parece que Diego Ahora lo va a dejar a Verón No lo deja Le hicieron bien Pero faltaba la orden Del árbitro Otro árbitro amonesta Los que se adelantan Cumpliendo con el reglamento Este árbitro dice Ya que no se adelanten Ahora Diego está esperando Que llegue Macalister Maradona Que busca Maradona Que insiste El Kili Que no tiene espacio Verón Para Alfonso Ami Cruza para marcar El jugador Ayala Aquí está Alfonso Ami Ayala Navallén Ya la pelota La tiene Cedrez Luego de haberse ejecutado El indirecto Astrada la busca Otra vez a Cedrez Quiere pero no puede Carrizo Se viene Cedrez Allí está Cedrez Viene acompañando El Gaby Amato La pelota es precisamente Del Gaby Amato El Enzo el único en el área Este es el Gaby El Gaby Estaba despejando Carrizo Va a insistir River Este es Hernán Díaz Con la de palo Saque desde el arco Que favorece a Boca Ahí está Ahí está Un poco como puede River Con voluntad Con poco ingenio Pasualdo se ha quedado Como Marcador de Francesco En el lugar de Fabri Ahora cuando vemos Cómo se va la pelota Y le decía A Verón Cuidado Que no se vaya tanto Maradona Viene para Verona Allí está marcando Lavallén Verón que insiste Lavallén que gana Yamique no puede Sigue Pablo Lavallén Cedrez Rivarola Astrada Escudero Abierto Hernán Díaz Sobre el sector derecho La pelota pasa por el paraguayo Allá la carigia Verón que lucha Con el jugador Astrada Aquí está Gamboa Gamboa Carrizo González Con él estaba Hernán Díaz Corre Macalester También viene luchando El Gaby Amato Esto es falta O lateral Falta Dice el árbitro Tiro libre Que favorece arriba A mí también Me pareció Que eso había señalado El árbitro Pero en definitiva Ustedes observaron El lateral Sale Desde el fondo Boca Con Gamboa Basualdo Boca Está ganando A River Por 4 a 0 Verón Que juega La pared Con Basualdo Nuevamente Verón Aquí está Maradona 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 Estaba despejando La ballena Aquí viene Amato Marca Verón Llega Carrizo Ayala Cedrez Verón Metía el negro A Estrada Aquí está Enzo Francescoli Cedrez Macalister Macalister Que lucha Con Francescoli Sigue Francescoli Francescoli El negro Estrada Basualdo Macalister Verón Que quiere La ballena Es el que intenta Ahora para River El que la marca Es Verón El que se la acerca Es Basualdo Sigue Pablo La ballena Intentaba con Francescoli Despejaba Macalister Escudero con Cedrez Se viene Hernández Por atrás Marcelo Escudero Basualdo Tranquilizando a Boca El árbitro cobra Indirecto Habrá hablado Basualdo Indirecto En el área De Boca Para River Cedrez Y el Enzo Cerca de la pelota En el primer palo Está Navarro Montoya Tratando de acomodar La barrera Le siguen tirando agua A los hinchas de River Que están en el segundo piso Detrás del arco Que defiende el arquero De Boca Recordemos que es tiro Indirecto El Enzo Luego de haber recibido De Cedrez Señoras y señores Le regana la pelota al Gabi Y el Gabi Para descontar el Gabi Llegaba justo a Gamboa Intentaba completar Carlos Javier Bacanister Sigue luchando El jugador Amato Amato Y pide Xavi Llegaba Caniqui A salvaburgos La quinta caída De River El pelotazo de Cedrez Para Francheco Le quita posición adelantada Tiro indirecto Para Boca Cambua que quiso jugar Con Maradona Casi la panaba Escudero Estaba tocando Carrizo Allí el Kiri Se la pone otra vez A Maradona Se viene el Pepe Basualdo Allí Intenta nuevamente Boca con Kiri Y con Diego Lo empujaron Tiro libre Que favorece a Boca Levántese ídolo Apura Carrizo Canigia Macalister Samy por ahora Es el único Que está en el área De River Carrizo Macalister Se desespera Escudero Aquí Canigia ¿Qué hiciste bebé? Cuarenta y dos Cuarenta y dos De este segundo tiempo Cedres La pelota que viene para Hernán Díaz El Gaby Amato y Francheco Le están pidiendo en el área Sigue Hernán Díaz Carrizo es el que marca La pelota Otra vez para Marcelo Escudero Allí está el Gaby Amato Hubo infracción de Hernán Díaz Sobre Claudio Paul Canigia Menos de dos Para que termine el Superclásico Gamboa que recibió de Carrizo Samy abierto a la derecha Allí está Alfonso Samy Cruza para tomarlo Guillermo Rivarola La Brujita con Diego Un nuevo encuentro Un nuevo encuentro La pelota Fue tocada por la ballena En ese caño que tiró Maradona Alfonso Samy Hay tiro de esquina Desde la derecha Para Boca Verón con Maradona Aquí está Diego Armando Maradona Lateral que favorece A Boca En el ingreso Verón Samy Saque desde el arco Para River Rivarola con Ayala Hernán Díaz Lo buscan a Marcelo Escudero Cruza Gamboa Hay tiro de esquina Desde la derecha Que favorece A River Veremos cuánto adiciona Aníbal Jai Allá la Mato La Ballen Ya están en el área También Rivarola Escudero Para pegarle A esta pelota El centro Es de Escudero El despeque fue De Gamboa Va a insistir Escudero Por atrás viene Francescoli Aquí está Francescoli Verón Verón Samy Si sabe meter el contraataque Es el quinto gol De Boca Canigia Y Verón Acompañan Samy Quiere hacerlo él Samy Quiere hacerlo él Samy 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 Amantelá Samy Señoras y señores Aníbal Jai Dice que ha ganado Boca A los 45 del primer tiempo Coroceo Horacio Basualdo Puso el 1 a 0 A los 5 del segundo Canigia el 2 a 0 A los 21 A los 21 otra vez el BB El 3 a 0 Después iban a ser expulsados Ricardo Altamirano Y Néstor Ariel Fabri A los 31 Tercero de Canigia Y cuarto de Boca A los 42 a 30 Descontó Amato Descontó Amato para River Boca Acaba de ganarle a River Por 4 a 1 Y se queda A una unidad De los dos punteros Del campeonato Es decir Vene Los fuegos de artificio También saludan Este triunfo de Boca Juniors Mientras La familia Maradona Festeja este éxito Del equipo que dirige El doctor Bilardo Y que lo tiene A Diego como Su principal figura ¡Bien, Canigia! ¡Bien, Canigia! ¡Bien, Canigia! Estamos con Miguel Fernández y Diego Fux siguiendo cada una de las alternativas dentro del campo de juego mientras continúan los festejos en forma ininterrumpida de los hinchas de Boca. La alegría de Diego Maradona, la felicidad de los hinchas de Boca luego de este triunfo categórico frente a River por 4 a 1. ¡Gracias!